Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video y ya está aquí con nosotros la figura de Playmate Toys Mecha Godzilla de la actual película Godzilla vs Kong La película más reciente del MonsterVerse Obviamente esta figura está basada en el Kaiju o en el Titán Visto en la actual película de Godzilla vs Kong Apreció al final prácticamente después de la batalla que tuvieron Godzilla y Kong Y este se enfrentó directamente, bueno rápidamente a Godzilla Cosa que fue bastante genial Aunque la batalla pues prácticamente estuvo de fondo Mientras revivían a Kong después de la golpiza y toda la arrastrada que le dio Godzilla a Kong Bueno está bien Kong también se defendió, también tuvo lo suyo que más da como sea Pero si estuvo de fondo esta pelea ya que estaban tratando de revivirlo con el hip Y fue bueno ya que Godzilla estaba a punto de morir Y quizás es porque estaba cansado como sea Aquí está y esta figura ya se nos había sido revelada O más bien ya se nos había filtrado hace bastante tiempo En las imágenes algo promocionales Y en el trailer se vio ligeramente pero fue de lleno en la película cuando apareció oficialmente Aunque no fue una sorpresa ya que todos estábamos esperando que eso pasara Que después de la pelea o incluso durante la pelea apareciera este Kaiju Pero fue al final de la pelea ya después de haber tenido a un ganador Y si pasó lo que todos igual pensábamos que se iba a unir Godzilla y Kong para vencerlo Y lo vencieron muy rápidamente Bueno está bien fue Kong el que lo venció al final con ayuda de Godzilla de todos modos Y bueno ya está aquí con nosotros Y vamos a liberarlo Vamos a ver que tal está Aunque la presentación si está bastante genial Es digna de tener Pues vemos ahí prácticamente que es la ciudad en llamas La ciudad de Hong Kong Quiero creer Vamos a de una vez liberar a nuestro Mecha Godzilla Y bueno ya ha sido liberado de su caja Y vemos aquí que está el resto de la cola para completarlo Su daño de batalla que aquí nos lo marca Y el ship Pues que nave no sé no me gusta tanto como está creada Pero bueno ya lo hicieron ellos y es de goma Y bueno vamos a completarlo Y ya ha quedado de una manera muy fácil quedó completo Júzguenlo ustedes no sé No me llama tanto la atención Bueno en primeras impresiones no me gusta tanto Pero bueno es lo que hay Y es lo que tenemos ahora Quizás en algún futuro SH nos dé algo Pero pues las articulaciones hasta eso me gustan El detalle de los ojos rojos también está bien Las placas dorsales son las que más me disgustan Ya que las placas dorsales en Godzilla es una de las cosas que más me gustan De ese Kaiju Y pensé que este Godzilla Este Mechagodzilla Bueno que este Mechagodzilla Su esqueleto estaría basado en Dagon El esqueleto que aparece en Godzilla 2014 Desde que de ahí tomarían para hacerlo Pero no, no sé de una explicación de dónde sale Solo ya está y ya existe y ya Gracias por esas explicaciones Adam Wingard Eres el mejor director que existe Pero bueno la película dio lo que prometió Godzilla vs Kong Faltó el montón de trama humana No las debe pero bueno Ya está Quizás tengamos más películas en el Monsterverse Eso espero Para que se reservan las escenas post créditos Que dejó King of the Monsters Y bueno siguiendo con la figura pues Su color está bien Está Es de un gris Se ve oscuro pero en sí su color es Más que nada un gris claro Quizás la luz no ayude pero Si me preguntan si vale la pena pues sí Si lo vale si eres coleccionista Obviamente no te vas a perder de esta figura El punto de la punta de su cola es de goma también Prácticamente toda su cola es de goma No es de metal o un plástico duro Son de goma en sí Me imagino en dónde Ya imaginé de dónde tomo la inspiración para esto Las articulaciones están bien Y bueno aquí está Su daño de batalla Y acá está para terminarlo de una vez Y ya ha quedado Vamos a las comparaciones Aquí lo tenemos con la otra figura de Playmates En su versión de rayo de calor Donde sus placas dorsales son traslúcidas El Kong de Playmates no me gusta realmente Así que no creo que lo consiga Pero ya encargué el SH Monster Arts de Kong Igual que el de Godzilla Así que solo es cuestión de espera A tenerlos Aquí en comparación con Kiryu Kiryu se mira más grande en sí Aunque en película Este Mechagodzilla vendría a ser Tres veces más grande todavía que Kiryu Ya que Kiryu mide al menos 50 metros de alto En su película De las dos películas que aparece Godzilla Against Mechagodzilla Y Tokyo S.E.S. Y bueno aquí está ya posando para nosotros De una mejor manera Nuestro Mechagodzilla La verdad quiero decir que No me gustó este diseño que vimos en la película No es que pues qué decir Pero bueno ese fue el diseño que dijeron Y el que nos dieron Aunque estamos de acuerdo que el peor es el de La trilogía de anime Sí, creo que sí Es el peor es el que menos Se parece a un Mechagodzilla O al menos esa es mi opinión Quizás incluso este sea tu Mechagodzilla favorito Y si es así Pues excelente Es tu gusto Y está respetable Este lo conseguí en Amazon A un precio algo accesible Algo curioso que tengo que decir Es que este Mechagodzilla Mide 6 pulgadas de alto Y hay uno que mide 11 pulgadas de alto Es mucho más grande Y ese en Estados Unidos cuesta 20 dólares Y esos 20 dólares fueron lo que me costó este Mechagodzilla Bueno realmente me costó más 30 dólares Más envío Que ha sido Bueno ahí está convertido ya Lo que gasté totalmente por él Maldita inflación Pero bueno es lo que tenemos Y es lo que pasa por vivir en este país Cosas buenas de vivir en un país tercermundista Es que la película llegó mucho antes que aquellos Sin más que decir Si la figura te ha gustado Abajo en la descripción Dejaré el enlace para la compra Y la compra está en Amazon Y por lo tanto es bastante confiable Espero te haya gustado Y por ello ten un excelente día Tarde y noche Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!